en caída. Esa es la cifra también oficial. Hay que ver cómo cierra el año, pero evidentemente va a ser un año muy malo para este sector. Nosotros vamos a contactar con Marcelo Barzuglia, el secretario de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Es uno de los organismos que hoy estuvo en reunión con el presidente Alberto Fernández. Me gustaría saludarte, Marcelo. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Repasamos un poco en general los datos del turismo en la Argentina, de las empresas de turismo y todo lo que representa un sector muy golpeado en nuestro país con el tema de la pandemia de manera interna y de manera externa. Me gustaría ver si podés darnos un resumen de todos los organismos que estuvieron reunidos hoy con el presidente. ¿Qué fue lo que le pidieron en algún punto? Bueno, las instituciones que participaron de esta reunión son FEGRA, que es la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, la HT, que es la Asociación Hoteles de Turismo, que comprenden los cinco estrellas, la Asociación Hotelera Gastronómica de Capital Federal, la HRCC, FIBIT, que son los agentes de viajes. Bueno, presidida por el presidente de la Cámara de Turismo, el señor Aldo Elías. Bueno, participaron los presidentes por el lado de las entidades del sector y por el lado del gobierno, el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de la Producción, Matías Culfas, el ministro de Turismo y Deportes, Matías D'Amensi, el ministro del Interior, Guado de Pedro. Fundamentalmente, bueno, nosotros hoy se cumple un mes de cuando llevamos las primeras medidas para el gobierno nacional a través de la Cámara de Turismo al Ministerio de Turismo de la Nación. Evidentemente, bueno, hubo un tiempo, un periodo, digamos, como para que se tomen medidas que realmente no llegaron, no llegan a las empresas. Entonces, lo que se le fue a plantear al presidente es realmente el motivo, el porqué nuestra urgencia en tomar determinaciones y decisiones sobre las medidas que habían implementado, que no llegan realmente hoy, digamos, el tema de los bancos. Los bancos no están prestando plata a las empresas. Las empresas también no quieren, digamos, tener el peso de tener que cuando el día de mañana se reactive la actividad nuestra, tener que pagar intereses sobre los sueldos que pagan. Entonces, es todo muy complicado. Realmente, lo importante de esta reunión que han concedido todos los presidentes que participaron en las entidades que nombré antes, es la satisfacción de que han encontrado en el presidente una razón, un comprendimiento de que este sector está muy perjudicado y que realmente necesita medidas en serio. Si bien las otras actividades del país tienen problemas, pero no tienen el problema de esta actividad que está prácticamente parada desde el primero de marzo de este año, donde rápidamente se cayeron todas las reservas de los hoteles. Los hoteles tuvieron que devolver la plata de las reservas. Bueno, y la actividad gastronómica. Yo hace 32 años que soy empresario gastronómico. Nunca hemos vivido una cosa como esta, donde a partir de los primeros días de marzo veíamos como día a día iba teniendo una caída en cuanto al movimiento. Hay una retracción en el mercado y ni hablar a partir del 20 de marzo cuando se implementó la cuarentena. Ese fue ya el toque final. Si bien hay algunos negocios gastronómicos que participan de una actividad en cuanto al delivery, nosotros el delivery para muchas empresas de la actividad no es algo que sea significativo, es un 5, un 10% de la facturación total de un negocio. Te podés imaginar con una estructura, te pongo el caso de mi negocio, tiene 46 empleados y realmente el delivery a mí no me alcanza para pagarle a la gente que iría a trabajar nada más que para el delivery. Estamos hablando de una actividad que está prácticamente parada y que lamentablemente va a ser una de las últimas en que se va a recomponer, porque sabemos todo de que la gente va a tener miedo a salir, a reunirse, a juntarse. También estamos viendo que el tema de las compañías aéreas, los micros a larga distancia, también van a ser una de las últimas actividades que se van a ir poniendo en funcionamiento para salir de la pandemia, perdón, para salir de la cuarentena. Marcelo, la principal preocupación de todos los empresarios en todos los sectores es cumplir con el pago de los salarios. ¿Qué previsibilidad tienen ustedes con respecto al cumplimiento de los salarios ya del mes de abril? Obviamente el mes de marzo quizás pudieron cubrirlos, pero abril va a ser crítico. ¿Cómo está su sector en particular con respecto a este punto? El sector hotelero-gastronómico, nosotros hicimos un relevamiento la semana pasada de cómo estaba el rubro en cuanto a los sueldos en el país y nos marca que hay un 45% de las empresas que han podido pagar sus salarios en esa proporción. Queda deuda de lo de marzo y bueno, y abril ni hablar. O sea, estamos en un escenario que es el peor de los escenarios, porque realmente hoy estamos a día 13 y uno que habla constantemente con todo el país, porque nosotros tenemos 57 filiales en todo el país y tengo la posibilidad de hablar con los presidentes de las filiales y todos me cuentan, tienen el mismo problema que es la asistencia de los bancos a los créditos para pagar los sueldos. ¿Y se negocian posibles recortes de los salarios para no despedir a nadie? Y eso, a partir de mañana, nosotros vamos a tener un diálogo con el sindicato. El sindicato sabe de la gravedad también de la actividad, cómo está. Ellos son conscientes, igual que nosotros, así como nosotros somos conscientes de lo que hoy en día está como primera medida, es tratar de pagar los sueldos de marzo, lo que queda de marzo y lo de abril. El gremio también sabe de cómo está la situación y es algo que tampoco es de mucho esconder, con el solo hecho de salir a la calle y ver que los hoteles están cerrados y los restaurantes, los bares y toda la actividad gastronómica está cerrada, o sea, implica una recaudación cero que lamentablemente es la única realidad que hoy nos toca vivir. Si uno piensa en el sector de turismo amplio, no nada más en el sector gastronómico, ¿todos el resto de los organismos se ven empujados en algún punto a hacer esa reducción de sueldos que mencionaba recién Facundo? Sí, yo acá, digamos, hablaría más del tema de cómo el gobierno tendría que ayudarnos a enfrentar este problema, porque si nosotros no vamos a tener actividad económica por dos o tres meses, no sabemos cuánto va a durar la pandemia, la cuarentena, perdón, y hoy nos encontramos en un estado de situación como el que les comenté recién, donde el 45% pudo pagar marzo y, bueno, y hay gente que todavía no pagó marzo, menos va a poder pagar abril, entonces, digamos, hoy necesitamos medidas rápidas ya. Hay varios sectores empresariales que vienen pidiendo créditos a tasa cero. ¿En algún punto ustedes también se inclinaron por ese pedido? Nosotros lo que pedimos es una ayuda ya, o sea, que el gobierno, digamos, tome las riendas de este problema en el cual estamos inmersos, no por culpabilidad nuestra, sino por una circunstancia desgraciada como la que estamos viviendo hoy. Estamos totalmente a favor de las medidas sanitarias que tomó el gobierno, las apoyamos, somos conscientes. Particularmente nosotros en mi empresa, dos días antes de que el gobierno dé la cuarentena, nosotros habíamos cerrado el local por una cuestión, digamos, primero de salubridad y segundo por un tema económico porque, o sea, no vendíamos absolutamente nada. Entonces, hoy, digamos, esto es una cosa inaudita que no está en los manuales, ni en los libros de la economía, ni de nadie. Una situación inédita para todos, para todos los sectores económicos, incluso para los de la salud también y para los sociales, ¿no? La verdad que todos estamos inmersos.